Bueno, ahora tenemos aquí el tema de reproyección de un raster, que es el proceso que se da continuando la rectificación. Vamos a ver entonces cómo podemos resolverlo. Una vez que se realizó Rectify y vemos aquí la imagen ya transformada, podemos dirigirnos a Art Toolbooks con un clic y esperamos a que abra nuestra caja de herramientas de Art Toolbooks y en esta caja nosotros vamos a encontrar una herramienta que nos permite darle una proyección a un raster que carece de ella. Vamos entonces a dirigirnos a Data Management Tools, vamos a escoger la opción de Projection and Transformations y la opción de Raster. Con un doble clic vamos a abrir cada una de estas herramientas y se nos va a abrir una ventana y me voy a dirigir a la opción de Define Projection que la encontramos dentro de la caja herramientas de Projection and Transformation. En definir proyección o Define Projection vamos a ver qué es lo que pasa. Con un clic en la flecha vamos a ubicar el raster. Está claro que me van a aparecer aquí todos los rasteres que yo tengo como capa en mi tabla de contenidos. Con un clic lo agrego y aquí no pasa nada, como pueden ver no me sale ninguna información de error ni un icono de error. En la parte de abajo me dice que ingrese el sistema de coordenadas, me sale aquí un texto que dice desconocida. Voy a darle un clic aquí en el botón de aquí para definir unas coordenadas. Yo tengo unas coordenadas ya como favoritos. Se puede escoger. En este caso se va a escoger la proyección de WGS 1984 de Universal Transversion de Mercator de la zona 18 sur en el Perú. Un clic y Aceptar. Un clic en OK. Vamos a ver qué es lo que pasa. En la parte de abajo podemos ver cómo se carga el proceso. Me sale un candado aquí en la casilla de activación de la capa. Esto quiere decir que no se puede realizar ninguna acción. Puesto bien, todavía no se termina de cargar el proceso, la orden que hemos ingresado en ARMAP para definir esta proyección y el usuario tiene que esperar un poco hasta que se termine de cargar. Bueno, en la parte de abajo me informa que se definió correctamente esta proyección. Se guarda con el mismo nombre. La única diferencia entre un archivo de origen y este es que el primero tenía los puntos de control pero no estaba proyectado. Ahora este ya está proyectado. porque ya se definió la proyección a través de Art Toolbooks. Podemos cerrar Art Toolbooks. Vamos a dirigirnos a las propiedades de nuestro raster con un clic derecho en la capa, un clic en propiedades, me puedo dirigir a la pestaña de Source, aquí, ¿no? Y voy a desplegar mi barra hacia abajo para poder ver la referencia espacial y la tenemos aquí, la referencia espacial que nosotros ingresamos. Un clic en aceptar y listo. Podemos corroborar si está correcta nuestra información comprobando. Sabemos que la imagen que tenemos aquí pertenece al distrito de Yungar, el departamento de Ancash. Si tal vez el usuario tiene información de departamentos, de distritos, de provincias del Perú, se podría arrastrar hacia la tabla de contenidos para poder comprobar si es que encaja la información respecto a la localización. Se entiende que es como a esta imagen se le ha añadido coordenadas UTM de un distrito llamado Yungar en Ancash. Tiene que estar dentro del departamento de Ancash al momento que yo ingrese la información aquí a mi ventana de visualización. Puedo ingresar, por ejemplo, en un shape de departamentos. Vamos a ver, arrastrarlo en los departamentos del Perú. Y vemos que, bueno, el shape que tenemos aquí no coincide. Podemos darle un clic en Full Extend para ver la coincidencia. Bueno, no vemos ninguna coincidencia. No me sale el mapa, no me sale encima. Me tendría que salir encima del mapa o, bueno, en este caso me tendría que salir en la misma localización la imagen, ¿no? La imagen que ya tengo georeferenciada. Y, bueno, ¿qué pasa? Vamos a darle un clic derecho sobre el shade de departamento y me voy a dirigir a Propiedades. Y voy a visualizar cuál es su sistema de coordenadas. Vemos que está en un sistema de coordenadas que tenemos aquí, pero no tiene la misma proyección que nosotros le habíamos dado a la imagen Yungar 1, que era de WGS84, igual que esta, pero de la zona 18. Tiene que ser igual para que se puedan ser compatibles en la ubicación. Entonces, ¿qué pasa? Para esto, entonces, es recomendable o reproyectar este shape que yo tengo aquí, o, bueno, eliminarlo como capa, dirigirme nuevamente al catálogo y ubicar un shape de departamentos o de mi interés que tenga el mismo sistema de coordenadas. Tengo aquí un shape de límites de departamentos del Perú. Voy a arrastrarlo a Cimetral de Contenidos. Voy a dar un clic en full, perdón, voy a eliminar esta capa de puntos de capitales de departamentos. Pile derecho y remover. Y ahora sí voy a dar un clic en full extend. Y efectivamente me sale el mapa del Perú. Y quiere decir que vamos a encontrar en la parte de Anchorage también la imagen satelital, ¿no? Que tenemos aquí. Si tal vez la imagen satelital estuviera descuadrada o tal vez por otro lado, cuando yo le di full extend me saldría el mapa por aquí tal vez y la imagen aquí, ¿no? O tal vez por aquí y me saldría algo parecido a esto al darle clic en full extend. Pero ven que yo al darle full extend se me cuadra perfectamente en el centro del mapa del Perú, lo que quiere decir que también tenemos en la misma ubicación a la imagen satelital. Para reconocer esto podemos arrastrar la capa de la imagen satelital ya georreferenciada encima de mi shape de límites de departamentos. Para el momento de visualizarlo aquí en la ventana de visualización se puede ver por encima. Y ahora sí, un clic derecho sobre la imagen satelital y un clic en zoom to layer. Vemos que la tenemos aquí y debajo tenemos el color crema que me representan el shape de departamentos. Vamos a alejarla para ver en qué departamento se encuentra. Tenemos aquí, está en este departamento, que está por encima de Lima. Efectivamente es el departamento de Ancash. Vamos a acercarlo y vemos que sí, aquí tenemos nuestra imagen satelital. En el tamaño tal y cual como es en la realidad, ¿no? Como lo hemos alejado tanto no se puede visualizar. Y mientras lo acercamos podemos verlo más. Pero está claro que se encuentra dentro del departamento de Ancash. El usuario puede escoger entre visualizar si encaja en el mismo distrito, si encaja en la misma provincia. Bueno, lo que está claro aquí es que ya tenemos georeferenciada la imagen y lo hemos comprobado a partir de otro shape que tiene el mismo sistema de coordenadas. Bueno, entonces con esto se concluiría esta sesión. Espero que se haya entendido. Pueden dejarnos sus dudas, sugerencias, algunas consultas y sobre todo sus preguntas en el foro de la página de Vuelta del Instituto. Serán respondidas por sus profesores y tutores. Muchas gracias y que tengan muy buenas noches.